Estudiantes medallistas de las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe de Física también destacaron la aprobación del Decreto 12-2020, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19, que contempló la prórroga en pagos de colegiatura a estudiantes de básico, diversificado, incluso universitarios. Yo creo que el Decreto 12-2020 ha venido a ayudar a muchas familias porque debido a la pandemia muchos quizá no hayan, su situación económica y todo eso haya afectado, entonces ese decreto creo que ha ayudado a los padres para que los alumnos puedan seguir estudiando. Los insto a que sigan legislando para el bien del país y para que podamos salir adelante a pesar de todo lo que se está viviendo. El 14 de enero inició la novena legislatura con 160 diputados dispuestos a representar dignamente a los guatemaltecos. Muestra de ello es la aprobación de 34 importantes decretos a favor de todos los sectores sociales. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted. La 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 laH